Seguro que no es el corazón, ¿no? Bueno, mejor. Vamos a mandarle un beso al viejo y decirle que cuando pueda voy a visitarlo. Yo también, chau. ¿Y qué onda tu viejo, loco? Ah, parece que está todo bien, los estudios dieron bien y que no fue un infarto. ¿Y qué fue entonces? No sé, después mi vieja me va a explicar. Qué cosa rara, loco. Sí, viste, bueno. Bueno, igual si los estudios dieron bien, está todo bien. Y espero que sí, yo espero que sí. Che, ¿podemos hablar un toque, Luchito? Sí, ¿de qué? Eh, no, de cari, viste, de cari. ¿Qué pasa con ti? No, nada, todo bien. Lo que pasa es que yo, viste, que viajo la semana que viene para Yanquilandia. Entonces, yo me quiero tranquilo, ¿me entendés? Quiero resolver el tema de dónde ella se va a quedar, ¿viste? Sí, ¿y cuál es el problema? Y nada, que a mí me gustaría que se quede acá. ¿Y sí? ¿Estás bien? Sigo sin entender cuál es el problema. No, que, viste, ella estaba parando ahí en lo de Fanny, ¿me entendés? Pero la madre ya le cortó el roto, no quiere saber nada. Que también tiene razón, no se puede quedar a vivir ahí. Viste, pero si viene para acá también hay otro problema, ¿me entendés? No entiendo cuál es el problema. Si es mi vieja, no creo que tenga ningún problema que se quede acá. No, no, por tu vieja es por vos, chavón. Porque no te quiere molestar, porque vos estás con el carrocito este, ¿me entendés? Ah, no se banca Gaby, ¿me entendés? No, no te quiere joder a vos, ¿me entendés? Si está todo bien, cuando digo, si yo hablo con ella, ¿está todo bien? Bueno, por eso te digo, hablá, hablá, tratá de hablar y convencerla, ¿me entendés? Igual muzarella, no diga que yo... No, tranquilo, tranquilo. Porque se va a empacar y va a terminar durmiendo bajo el autopista. No, no, vos tranquilo, yo le digo, yo le digo. Me sacás el quilombo de encima, porque yo tengo dos mil cosas. Ah, relajá, 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 tranquilo. Bueno, tranquilo, está bien, pero sin violencia. Gracias, monstruo. Bien, monstruo. ¿Cómo tengo el pelo? Bien, allá en Miami, venden unos cepillos para rulos buenísimos.